Hola amigos de Vida Divina, hemos llegado al Business Tower, pues nos han invitado a disfrutar de la ruta del Negroni. Quien conocerlo, acompáñenme. Ahora nos encontramos con Alonso Palomino, que nos va a comentar un poco sobre el Negroni. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenidos a Madbar. Madbar es el bar del VTH Hotel. Y lo que buscamos aquí en Madbar es generar una atención personalizada en cada una de las mesas, en cada uno de los clientes. Es atendido por un bartender. En este caso, yo soy el encargado del bar. Y lo que estamos haciendo ahorita con la semana, bueno, con la ruta del Negroni, mejor dicho, es impulsar justamente el consumo de este aperitivo. Y tenemos en carta el Negroni clásico, el boulevardier y este de autor que se llama Madgroni. Sí, Madgroni el nombre porque para asociarlo más con el bar y en los insumos sí tocamos un poco de historia. ¿Ok? Cuéntanos un poco de la historia. Sí, claro. Bueno, el Negroni nació en los años 20 en Florencia, Italia. De hecho, el nombre del cóctel se debe a la persona que lo tomaba. Había un conde llamado Camilo Negroni, entonces siempre iba al Café Casoni, que era el bar de Florencia, y tomaba mucho, un cóctel llamado americano. Que es patas iguales de Campari, con vermouth rosso y bueno, un poquito de agua con gas. De hecho, siempre lo tomaba hasta que un día dijo, bueno, me cansé, me aburrí de tomar lo mismo. Y dejó al bartender que cambie, ¿no? La receta, que haga algo distinto. Entonces, reemplazó el agua con gas y le puso un gin tipo London Dry y lo bautizó con el nombre del cliente. Así que por eso se llama Negroni. En honor al conde. En honor al conde Camilo Negroni, exactamente. Coméntanos un poco de la preparación, cómo lo preparas y todo eso. Sí, claro. Bueno, en este caso, el cóctel, el Matt Groni, usamos una técnica que se llama refrescado. Utilizamos como gin, o sea, gin base destilado, sin sano rosso, como vermouth, Campari. Y adicionalmente un toque de Cherry Marnier, que viene a ser un licor a base de cerezas. Esas cerezas dicen las mejores del mundo, son turcas. Y un toque también, para darle algo de complejidad al cóctel, salmuera ahumada, que es una unión de sal, sal de maras, agua y un toque ahumado que va a sacar a la zona de confort a la sal, ¿no? De hecho, la idea es hacer que el cóctel siga siendo del mismo perfil, no distorsionarlo tanto, pero dándole un punto agregado que la sal va a hacer que te genere tomar más el cóctel. ¿Tiene un poquito de esta decoración que acá podemos ver? Sí, de hecho, el cóctel como tal lleva decoración piel de naranja, pero para representar el mundo, digamos, de las divinidades, la locuria, por ahí también poder hacer un toque supersticioso, ya que en el Perú también abunda la superstición. La canela y el clavo de olor que ponemos aquí para ahumar de manera indirecta al cóctel, vamos a activar justamente todas esas facultades que antiguamente otras culturas creían, ¿no? Por ejemplo, el tema del clavo de olor, rechazada la mala suerte, la canela también era asociado con la... con todo lo que es afrodisiaco, graniza estrella también para justamente traer buenas cosas, buena vibra. Incluye algo en el trago porque a veces también los olores con la decoración como que llega algo al sabor y todo eso. Sí, claro, bueno, de hecho no lo hacemos directamente al cóctel porque cambiaría realmente el perfil. De hecho, con la salmuera ya tenemos el toque ahumado que buscamos en el cóctel y aromáticamente únicamente que tenemos la presencia del ahumado de especias. De hecho, las especias hacen función como un incienso y justamente te ayudan a sentirte mucho mejor. O sea, si vienes triste o enojado al bar, no hay motivo para que te salgas de igual manera. Bueno, entonces, ¿puedes recomendar a todo el público de Día Divina que se atreva a probar este rico cóctel? Sí, por supuesto. Bueno, los invitamos a que vengan justamente a Madbar y puedan probar el Madgroni. De hecho, es un cóctel de un perfil que estamos seguros que va a gustar. Y de igual manera tenemos dos opciones más que sabemos que van a disfrutar un muy buen momento acá en el bar. Muchas gracias, Alonso. Un placer. ¡Gracias!